Hola, voy a cocinar, tengo a mi yerno en casa hoy, bueno, uno de mis yernos, y voy a hacer coliflor. Coliflor con un poquito de crema de nata, nata vegetal, y unas longanicitas así troceadas por dentro, y le pongo queso y lo meto al horno. Gracias. Tengo, es que, o me veis a mí, o me veis lo que estoy haciendo, no puede ser de otra forma. A ver, así como se ve, no se ve muy bien, la verdad. Bueno, tengo aquí una coliflor, una coliflor, un brócoli, y una coliflor, y los voy a poner los dos dentro de la olla. La coliflor la voy a poner entera, y el brócoli creo que también. Ahora lo lavaré bien lavadito, y lo pondré en la olla, porque primero lo tengo que pasar por, primero lo tengo que hervir, y es que me quito esto duro. Porque así, pues se cuece enseguida, y no se queda en ninguna partida. Estas hojitas se podrían hervir y comer, eh. ¡Marí! Ya está bien, es que les toca la comida, pero quiero poner antes la coliflor. En total, pasan cinco minutos. No... Que se esperen un momentito, es que no me dejan vivir. Aunque ya, eso me está diciendo que no tiene la olla dentro. Bueno, es que he puesto la olla, y le he quitado la cazuela, para poner la col, y la olla esta, que se supone que es inteligente. Bueno. Lo que es la coliflor, la... el brócoli, sí que lo voy a cortar por los ramitos. A ver. Así. Porque si no, no me va a caber en la olla. Así que le voy a cortar los ramitos estos. Los arbolitos, que tengo yo. Aquí. Que mi yerno no es muy amigo de lo verde. Pero... Me hizo comprar esto mi hija, el otro día, que dice que tiene que comer más verdura. Bueno. Pues bien. Vosotros sabréis lo que lleváis entre manos. Ojo. Yo... Hago lo que me dicen. Yo hago lo que me dicen. Hacen más, menos. ¡Vamos! ¡Vamos! Cancelar. Cocina. Vale, pues ya tengo la olla puesta con la coliflor y el brócoli. Cuando esté hervido lo pondré en una bandeja de horno. Y le pondré el mejunje dentro. Le pondré el mejunje. Ahora, ya está la basura. ¡Vamos! 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 Lo voy a poner en marcha. ¡Vamos! 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 Entonces... ¡Vamos! ¡Vamos! Nos he concluido en número! Pero un micro enganchado al móvil, así haciendo, teniéndolo colgado, pues es inviable, según mi opinión, para mí, para mis vídeos. Vale. A ver, a ver, porque Paco no está. Paco se lo dejaremos para luego. Se lo bajaremos a él. Le haremos un globo. Vale. Pues ya está, ya los tengo comiendo, ya están tranquilos. Ay, se me ve la mano, pero es imposible hacer. Mirad, esta gente comiendo todos. Mira, el Nino ya ha terminado y estos casi también. Falta Nina. Iremos a darle la comida que la tiene encima de la mesa el Paco. La tiene ahí, encima de la mesa, esperando que se la baje. Y a eso digo, Paco, que ha venido el globo a traerte la comida, que son estos repartidores que traen la comida. Mari ahora quería subirse a comerse la comida de Paco. Eso no, ¿eh? Eso no. A la expectativa. A la expectativa. A la expectativa. A la expectativa. Ahí están todos vigilándome, vigilándome y la Mari llorándome. Porque, mirad, la olla con la coliflor y el brócoli. He troceado unos poquitos trozos de jamón, un chorizo de estos ahumados, una longaniza blanca y dos longanizas rojas. Y un poco de cebolla. Esto lo voy a rehogar para ponerlo en esta bandejita. Aquí tengo preparada la nata, los restos de queso que tenía por la nevera, que se tienen que utilizar, el resto de tomate frito que me quedaba en un bote, el aceite que voy a utilizar y la sal. Este bote que tengo aquí es que lo dejé ahí y ahí se quedó, pero lo tengo que poner en la despensa. Mari presionándome, porque le he dado mal hecho un trocito de jamón y ahora quiere más. Pues esto, esto es lo que voy a utilizar para hacer la coliflor junto con el brócoli. Voy a rehogar esto, lo pondré en el fondo de lo que es la bandejita. Encima le pondré el brócoli, la coliflor y la nata, el tomate y por encima el queso. Porque como todo estará cocido, solo tenéis que ponerlo a gratinar. Aparte, como mi yerno es bastante comedor, pues voy a poner unas alitas que tengo aquí de pollo, que las compré el otro día, caducan mañana. Entonces, en vez de congelarlas, las voy a poner en el horno y las voy a hacer al horno para que no tengan grasa. Y ese es el plan de hoy. ¿Eh? El plan de hoy. Aquí están todos. A ver lo que cae. Aquel no sé lo que está mirando, estará mirando a su amiga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso es lo que le pasa. Eso es lo que le pasa. Que está viendo la comida encima del banco. Vale ya. Vale ya. Vale. 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 Ni vale ni nada. La señorita va a ver si cae algo. No. 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 Ya tengo las alitas preparadas y las voy a poner en el horno. pero ya pero ya 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 cuando esté la cebolla probada le pondré esto y le daré una boltecita que tampoco es cuestión de que se fría porque después tiene que ir al horno bueno se fría se freirá pero no mucho aquí estamos con la cebollita e aquí Y la Mari, que no desiste, no desiste de que le pueda caer algo más. Salud, porque estábamos a oscuras, se ha ido el sol y estamos a oscuras. Vale, vale, vale. No. Tengo la cebolla en este punto y le voy a añadir ya el resto. Todo esto. Ahora le doy así unas vueltecitas. Así. No mucho, eh. Solo para que se haga un poco. Le voy a bajar el fuego, bueno, más bien a apagarlo y con el calor residual. Que se vaya haciendo. ¿Veis? Con este mezcladillo lo voy a echar en la bandeja. Pues una vez puesto en la bandeja, le voy a poner un poquito de tomate. ¿Veis? Un poquito de tomate que ya está frito. Es tomate frito de bote del que os he enseñado. Cuando se mueve un poco la bandeja, porque con una mano estoy con una manita solo. Y como podéis entender, pues se hace un poco mal. Pero bueno, ya está. Y después cuando esté la coliflor que le faltan dos minutos, pues la pondré la coliflor y el brócoli encima de todo esto. Le pondré nata, un poquito de tomate también. Bueno, antes de todo eso le pondré la sal a la coliflor y un poquito de tomate, un poquito de nata. Y después el queso rallado y lo meteré en el horno. Bueno, pues ya tengo la coliflor puesta dentro de la bandeja que ya habéis visto. Junto con el brócoli, la nata que he puesto por encima así como a tiras. Y el tomate igualmente, el que me quedaba en el bote. El queso por encima y ahora lo pongo a gratinar. Pues como veis ya está avanzada la comida. Y la comida, las alitas que ya están también empezadas. Y mi plato de pachoqueta. Y su platito de verdurita con atún. De, bueno, juría verde con atún. Que no falten las guarrerías de Coca-Cola. Y aquí se llama pachoqueta. Y esa es la comidita de hoy. Y la Mari de fondo. Gente, que se me ha ido el vídeo de las manos con la receta. Bueno, cuando me he dado cuenta digo, ay madre mía, que es muy largo. Así que voy a despedirlo. Y os digo como siempre, hasta mañana. Bye, bye. Bye. Bye.